¡Mis pa! ¡Mis pa! ¡Mis pa! ¡Papas fritas! ¡Oh, Dios! ¡Clarance! ¡Oh, lo engañamos! Sí, lo hicimos. Ahora tendrá que divertirse. ¿Dónde están? Ah, no lo sé. ¡Clarance es el autor intelectual! ¿Dónde están mis papas, Clarence? ¡Ven y búzcalas! ¿Beth, no te divierte esto? ¡Rosa o azul! ¡Rosa o azul! ¡Clarance! Hola. Adiós. ¡Pero papi! ¡No quiero quedarme en la granja! ¡Quiero ir a la ciudad! ¡Más vale que conozcas tu puesto, jovencita! ¡Clarance! ¡Vamos, Jeff! ¡Tranquilízate! ¡Solo bromeaba! ¡Vuelve! ¡Aquí! ¡Clarance! ¡Hola, Mari! ¡Oh, hola, Sammy! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Viniste con Clarence? ¡Oh, bueno! No vine por la comida. ¡Correcto! Él y unos amigos están jugando justo ahora. ¡Oh, bueno! Tal vez Sean pueda acompañarlos. ¿Crees que Clarence y él se lleven bien? ¡Oh, sin duda! ¡Todos los chicos quieren a Clarence! ¡Voy a matarte, Clarence! ¡Jeff, por favor! ¿Quieres escucharme? ¡Explica cómo te comiste, mi papá! ¡No, no lo hice! ¡Jeff, no me comí tu... ¡No! ¡No! ¡Esto es lo que mereces, Clarence! ¡Esto es lo que pasa cuando te comes las papas de otro hombre! ¡Jeff, por favor! ¡No lo hice! ¡Está justo aquí! Todo el tiempo estuvieron aquí. Solo tómalas. ¡Oh, no! Clarence, yo... Tengo mis propias complejas razones para hacer las cosas. Cosas que la gente nunca podrá entender. Razones para que la gente no toque mis papas. Razones por las que nunca entraré a un espacio divertido. ¿Cómo subiste hasta acá? Ah, sí. Bueno, yo... ¿No vas a dejarme caer? Si tú caes, yo también lo haré.